Me dijeron que en el reino del revés nada el pájaro y vuela el pez que los gatos no hacen ñau y dicen yes porque estudian mucho inglés me dijeron que en el reino del revés nadie baila con los pies que un ladrón es vigilante y otro es juez y que dos y dos son tres vamos a ver cómo es el reino del revés vamos a ver cómo es el reino del revés me dijeron que en el reino del revés cabe un oso en una nuez que usan barbas y bigotes los bebés y que un año dura un mes vamos a ver cómo es el reino del revés vamos a ver cómo es el reino del revés me dijeron que en el reino del revés hay un perro pequines que se cae para arriba y una vez no pudo bajar después vamos a ver cómo es el reino del revés vamos a ver cómo es el reino del revés me dijeron que en el reino del revés un señor llamado Andrés que en 1530 chimpancés que si miras no los ves eso vamos a ver cómo es el reino del revés vamos a ver cómo es el reino del revés me dijeron que en el reino del revés una araña y un cien pies van montados al palacio del marqués en caballo de ajedrez vamos a ver cómo es el reino del revés vamos a ver cómo es el reino del revés ah